Y que pastabler y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Estamos en el mes de noviembre, hoy vamos a terminar la primera vuelta de la competición Y es que vimos al final del episodio anterior que quedaban 8 partidos para llegar al mes de enero Para llegar al mercado de invierno Se dividen en dos partidos aquí en el mes de noviembre Racing y Lille en la FA Cup Y luego tendremos otros 5 partidos aquí Wolfsburg, Lens, Melbourne, City y hasta aquí quedaría la primera vuelta Y comenzaríamos la segunda con Celta, Crystal Palace y Brighton Seguramente lo que vamos a hacer ha ido a ser jugar los primeros 5 Y ya está, justo ahí terminamos la primera vuelta Y ya si acaso para el siguiente episodio pues hacemos estos 3 partidos y nos metemos al mercado ¿Bien? Sí, y si no está bien da igual, es lo que vamos a hacer Me parece lo más lógico porque si no es que son 8 partidos O hago episodios más cortos con 4 y 4 Da igual, vamos a hacer eso Justo además es el corte de acabar la primera vuelta Porque llevamos 19 partidos, son 23 En la primera vuelta Y vamos, que lo he comprobado Que el Melbourne City es el último equipo al que no me he enfrentado Ya el Celta es el inicio de la segunda vuelta Así que nada, 5 partidos para hoy 4 de liga, la FA Cup Vamos a por ello Vamos al primer partido Enfrentaremos a Racing como visitante Sí, con el 11 suplente, ¿vale? Jugará López en la portería Ese sí, el único titular Y a partir de ahí pues le Cardinal Formiliano, Estrada Cuar, sí, sí que juega Mbappé Junto con Gamara en doble pivote en el medio Onza, Camacho, Moro Arriba, Gallagher Es el 11 para enfrentarnos a Racing Y para ganar a Racing, joder Qué mal ha defendido esa jugada No sé dónde iba Formiliano Ha tirado el tío solo Por ahí Gallagher es para Moro, 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 Moro Dentro del área Qué mal que el empate a uno Vamos al descanso con el empate a uno No estamos jugando bien, la verdad No estamos jugando nada bien Nos ha metido un gol muy fácil Mal defendido Y luego... Pues arriba es que no estamos llegando Bien, Camacho Qué malo Es la última Barbosa con Gallagher Ahí fuera de juego No hay fuera de juego Y lo ha metido Lo ha metido El palo corto Pero cómo ha marcado eso ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con la celebración? No lo sé Han desaparecido mis jugadores Están solo los de Racing ¿Qué ha pasado? ¿Qué gol? ¿Qué gol? No hay fuera de juego No hay nada Sí, sí, sí Ha sido un golazo Ha sido un golazo de Gallagher Pues lo hemos ganado en la última A 1-2 Ganamos a Racing Remontando ese gol inicial En un partido que ha sido realmente malo El partido ha sido malísimo Horrible Pero bueno Al haber han hecho jugadores al final Y nos llevamos los 3 puntos Vamos a enfrentarnos al Lille En la FA Cup La primera ronda De hecho, bueno Es la ronda 2 La primera en la que participamos nosotros Juega a Blázquez en la portería Por otro suplente Fort Lima Entra la defensa Con Obert y Wattara Doble pivote con Papela Y Berezovski Línea 3 Donde viene Ibrahimovic Y Copaz Arriba Gallagher Bueno Es el once Casi contrario al del partido anterior Juega a Gallagher Porque me han pedido jugar Y he dicho Bueno, pues que para Gallagher Y poco más La verdad No sé No me interesa la eficaz La verdad Si nos echan mejor Porque estamos teniendo Una acumulación de partidos Que me da pereza Juega a Nicopaz Encontrando a Gallagher Para el primero Yo no me creo en esto Tío Llévate algún rebote más Llévate algún rebote más Venga, que esta buena Viene Gallagher Acompañada de Mir Vamos a ver Gallagher Se lo va a fumar él Sí Qué bien Nicopaz Lo que ha hecho Nicopaz Que se ha quedado solo Vaya mano ahora del portero Era la última De la primera parte De hecho Es la última Este corner Que vamos a tener Y el Lille De momento Pues se libra un poco Se libra un poco Hemos encajado un gol Que Telita Hemos encajado un gol Lo he dicho al principio Tampoco me va a preocupar Una eliminación Pero hombre Estamos compitiendo bien Podemos ganar Ganamos Obert se ha puesto Ahí a girar Y se ha quitado De delante Del delantero Bueno Se consumó el ridículo Del partido que hemos hecho 1-3 Hasta aquí Nuestra participación En la FA Cup Perdemos contra Lille Y tenemos una competición Menos molestando Ha llegado el último informe Del ojeador Solo lo mandé 3 meses Y ojo porque tiene cosas Mira Sergio Gustos Entre 53 y 71 94 máximo de potencial Buena pinta También Germán Palacios Y también está el filial lleno Hostias Esto es un problema Esto es un problemón Esto es un problemón Que ahora mismo No tiene solución Ahora mismo no tiene solución Yo he estado fichando aquí Todo el rato A todos los que aparecían Pensando Que Iba a aparecer alguno bueno No, no, no No quiero rechazar A estos juveniles Vale, pues eso es un problema Esto es un problema Porque no puedo subir A ningún primer equipo Vale, habrá que echar a algunos Habrá que echar a este Que tiene 15 años Sin potencial de mierda Habrá que echar Podemos poner esto Por potencial, ¿verdad? Sí, estos tres No llegan ni siquiera A 70 de potencial Pues habrá que echarlos Habrá que echarlos Estos los teníamos ya Por aquí Sí, ya los teníamos Por aquí ya fijados Estos jugadores Bulut Vale, pues Bulut fuera He echado otro de 15 años Que no sé ni quién era Echamos también a Borges Y voy a echar también a Cabrera ¿Vamos a tener que echar alguno más? No lo sé A ver Germán Palacios Este hay que ficharlo John Moyano también Y luego 82, 86 Cabe este de 86 Cabe este de 82 Y yo creo que ya Para aquí nos podemos quedar Estos ya de 74 a 65 Quedan fuera Vale, pues bueno El filial ya lleno Interesante eso Y otra cosa Hay interés por este jugador Publitz Que es agente libre Lo que pasa es que no tengo espacio No sé ni quién es No sé ni quién es el Publitz este Que es agente libre 70 de media Medio centro ofensivo 2.400.000 de valor No es malo No está mal No está mal Pero no tenemos sitio No tenemos sitio Tenemos que esperar A que inicie el mercado Para que salgan los que están ya vendidos Partido en casa Contra el Wolfsburgo Juega Gabriel López A la batería Le Cardinal Tan Longo Estrada Kubarski en defensa Suhodovski Mbappé en doble pivote Por delante Onsak Kamach Akman En punta Mark Gu Vamos a ver cómo sale Hay bastantes rotaciones No sé cómo vamos a salir Es que no tengo ni idea No tengo ni idea De por dónde vamos a salir En ese partido Pero en principio Después de esto Ya será partido por semana Y los titulares Podrán jugar Casi siempre Marguio 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 Tenemos ahí El primer gol del partido Vaya golazo Ha metido este ¿Dónde vas? Empate a uno El descanso Creo que no hemos estado mal Del todo Lo que pasa es que Goldurgo ha metido un golazo La verdad Pero no nos juega Difícil de parar Ha sido un tiro De media distancia Vamos a continuar Vamos a continuar Pero no estamos mal Venga Está buena Guiú con Gallagher Vaya man Ha metido el porterito Está el longo con Mark Guiú Mark Guiú Punto de penalti Ha tirado un muñeco Quiere pitar el final En algún momento Se ha cumplido el tiempo Hace un rato Que marca gol Repito el partido Os lo digo así Es verdad Está el huevo de estas cosas Van tres minutos ya Pasados Pero es que ha habido Oportunidad de pitar Pita aquí Joder Se ha resistido La victoria Empatamos contra De Wolfsburgo 1 a 1 Hemos podido ganar Eh Si Hemos estado más cerca De ganar Que de perder La verdad Hemos tenido ocasiones Al final Ha tenido Gallagher Ha tenido Mark Guiú Un muñeco Partido contra el Lenz Que es cuarto clasificado Wolfsburgo era quinto Eh En partido anterior Vamos a enfrentarnos Eh Con El once Casi titular La verdad Entra Camara En el centro del campo Y Diría que poco más Creo que es el único cambio Que he hecho Gallagher arriba Gallagher arriba En punto de ataque El resto Pues el once titular El once que venimos Utilizando casi siempre Ya se nota que estamos A partido por semana Los jugadores están Recuperando muy bien Y a ver si conseguimos ganar Después de No hacerlo contra el Wolfsburgo Bueno pues Eh Empatamos al descanso Contra el Lenz Hemos tenido alguna llegada No muy clara Hay que buscar el gol Hay que buscar el gol Tiene que llegar el gol Vamos a ver Nico Nico en área Acompaña a dos jugadores Deja para Gallagher Que debes ir atrás La revienta Y marca el primero Vete a la mierda Tío En serio Vete a la mierda Lo estaba viendo venir Estaba viendo venir Que en la última jugada Me va a meter en una Pum Gol Eso Pítame Pítame cuando te dé la gana Después de esto Le dejas Cuatro minutos De más de descuento Tío Es increíble Empatamos con el Lenz Empatamos con el Lenz Y nos ha metido en el 90 Hay oferta por Formiliano Llega casi a dos millones Y yo voy a pedir dos millones Vale No solo hay una oferta Hay una de Copenhague Y hay otra del Inter de Miami El Inter de Miami Que ofrecía menos de primeras Siendo ya que El Copenhague ofrece dos O me paga dos O no te acepto la oferta Es muy simple Dos o dos No hay otra Vale Bueno Formiliano Eligir a donde irse ¿Copenague o el Inter de Miami? No sé El Copenhague creo que está Están dos en esta división Están ambos aquí ¿No? El Inter de Miami está ahí El Copenhague también Bueno Va a seguir jugando En la tercera división Pero en otro equipo Y tan rápido Ha aceptado Lo del Inter de Miami Como se ha roto Para la cesión Esto no era una cesión Era un traspaso Bueno Sí Bueno a ver La cesión La cesión de los derechos Del jugador Supongo a que se refiere No sé Muy rápido se ha roto eso A ver si la otra Se ha aceptado Para terminar La primera vuelta Vamos a enfrentarnos Al Melbourne City ¿Vale? Y Zanemapé Entra a la media punta Talón con el doble pivote Junto con Papela El resto es el once Titular ¿Vale? No hay ningún cambio más Es un equipo que debe Ganar al Melbourne City Que no sé cómo estará La clasificación Pero los equipos de Australia Suelen ser de los más flojitos De la competición En Papela Nadie le sale el paso Y golazo de Papela Ahí está Vámonos ahí Margui Con esta jugada Casi individual Para hacer el segundo Qué buena bola de Guatara Para Demir Vaya pase Vaya pase de Guatara Para Demir Qué barbaridad Marcó Demir El 3 a 0 La última jugada De la primera parte Y dejamos ya Fili quitado Este partido Mira qué hueco Voy a ir Con cámara Que la va a tener Para hacer el 4 a 0 Bueno Ha añadido un minuto Me han marcado gol En el 94 Bueno un buen tiro Un buen tiro Raso Pegadito al palo Muy bien Pero esto Por tocarlo Es que está siempre igual Es que es siempre igual Siempre lo mismo Se acabó Bueno se acabó el partido Si le he dado por pitar No sé Igual quieres añadir Otros 4 minutos Para que mete otro gol 4 a 1 Ganamos al Melbourne City ¿Podríamos haber acabado Con la puerta 0? Pues no No han querido Buen partido Goleada Y terminamos Muy bien Muy muy bien La primera vuelta Pues ojo Pues ojo porque hay noticia Y es que Formil ya nos vendido Al Copenhague Por 2 millones de euros Llegó Pues justo hace una temporada Libre Porque llegó en el mercado De invierno De la pasada temporada Y lo vendemos Por 2 millones de euros A sus 32 años Y después de ser El cuarto o quinto Central ya De la plantilla Demetriou Vuelve a rechazar Irse a otro equipo Algún día salga Confiad Y otra noticia Que tenemos Es que Barrows y Letelier Están ya Para acabar el contrato A ver qué hacemos Con ellos A ver qué hacemos con ellos Interesante el tema este Y hasta aquí hemos llegado hoy Acabamos La primera vuelta Lo hemos visto ya ahí Pero bueno Vamos a repasar desde abajo Acaba la primera vuelta Así Con Celta Friburgo Boca Juniors Y Copenhague En puestos de descenso Continúan A Eca Atenas Alna Serra Racing Anderrex Fulham Melbourne City Brighton Los Ángeles Lille Frankfurt Inter de Miami Celtic Crystal Palace Y el primer equipo Fuera de playoff Es el Wolfsburgo Porque aquí entran ya En puestos de playoff No tengan Forest Braga Lenz Ajax Y en ascenso directo Hayanord Con nosotros Liderando la clasificación Con 50 puntos Si hacéis cuenta Son unas cuentas muy rápidas Muy fáciles Si hacemos los mismos puntos En la segunda vuelta Haremos 100 Fin Muy fácil ¿verdad? Hemos tenido 15 victorias 5 empates Y tan solo 3 derrotas Y además las derrotas Han llegado contra los equipos de abajo Sí, para matarlo Las derrotas han sido Contra el AECA Atenas Y no sé quién también De por aquí De la parte baja Bueno Buena primera vuelta Bueno Bueno no Espectacular primera vuelta Somos un recién ascendido Y hemos sumado 50 puntos Y estamos primeros Parece que vamos a ascender Le sacamos 11 puntos Al Ajax Que es tercero Parece que vamos a ascender De forma directa De hecho parece que vamos a ganar la liga Queda mucho Queda mucho Queda toda la segunda vuelta Por delante Pero hemos hecho Una primera vuelta Espectacular Hemos hecho grandes fichajes El nivel del equipo ha subido Y se nota Y se nota Porque hemos pasado De liderar en cuarta división A liderar en tercera Así De un año para el otro Bien ¿Algo más que ver? Pues en principio no Hasta aquí hemos llegado En el siguiente episodio Los tres últimos partidos del año Los tres últimos partidos Del mes de diciembre Celta Crystal Palace Y Brighton Me gusta poco Ese partido contra el Brighton Entre semana Pero bueno Habrá que comérselo Y ya entraremos al mes de diciembre Donde salen varios jugadores Algunos ya cerrados De hecho podemos hacer aquí Un repaso rápido Formilianos Saín Calla Barbosa ha cedido Mariano Gómez Cuatro ventas Cinco ventas Bernal Cinco ventas Hay cinco jugadores vendidos Y Barbosa que saldrá ha cedido Así que ni tan mal Hueco para subir jugadores de cantera O hueco para fichar jugadores libres Que haya por ahí Lo que sea Ya lo veremos Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Nos vemos a la próxima Adiós VOL 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 ¡Suscríbete!